Este año hemos cerrado dos, con dos millones trescientos, o sea, estamos casi a la mitad. Bienvenido, señora Costa, a Exitosa. Hola, Karina, ¿cómo estás? Muy buenos días, padres, muchas gracias por la invitación. Bueno, el sector público y privado continúa, a pesar de todas estas adversidades que tenemos de los problemas sociales, el fenómeno del niño que se viene, y demás, de recuperar. ¿Y cómo estamos recuperando? Por medio de promociones. Es la hora de viajar, hay muchas promociones para el turismo interno. Entonces, las personas deben de aprovechar, acercarse a una agencia de viajes reconocida, asociada a la Favit, para no ser estafados, que las estafas están a la orden del día, y ahí buscar asesoramiento de qué paquetes puede encontrar a buen precio, bueno, bonito y barato. Muy bien, pero ustedes, en realidad, ¿cuántos se han podido recuperar? ¿Se han recuperado ya a niveles prepandemia o todavía les falta en porcentajes para poderles entender mejor? Mira, para que entiendan mejor, en prepandemia teníamos 4.600.000 de turistas. Este año hemos cerrado con 2.300.000, o sea, estamos casi a la mitad. Y yo espero, con suerte y con mucho optimismo, cerrar el 2024 con 3.200.000, o sea, todavía estamos lejos de recuperarnos. Sin embargo, los países vecinos ya todos hasta sobrepasaron prepandemia. La buena noticia es que en unos días se inaugura una feria en Madrid, en España, que es una de las mejores ferias a nivel mundial, donde Perú está participando, va a ocupar 360 metros y está llevando 32 expositores de hoteles, de restaurantes, de paquetes turísticos y demás. Lo que va a ser muy bueno, están invirtiendo bastante. Me acaban de pasar unas filmaciones del metro de Madrid, donde hay avisos, conozca Perú, no deje de ver Perú, vaya a la feria. Entonces, eso va a impactar muy bien. Eso hay que comentar también que el barco peruano está en Málaga y está abierto para quien lo quiera visitar. Y en este barco, ¿qué están dando? La Marina está poniendo gastronomía, cultura, bailes y demás. ¿Para qué? Para mostrar un poco de nuestro país en el extranjero. Es decir, se están haciendo todos los esfuerzos desde ProPerú, desde los ministerios involucrados para que el Perú vuelva a estar en vitrina. Lo complicado es cuando hay inestabilidad política, cuando hay demasiada inseguridad, cuando hay protestas sociales. ¿Por qué eso ahuyenta al potencial turista? Las protestas sociales hacen muy mal a nuestra imagen país en el extranjero. Protestas sociales. Basta que anuncien uno que eso sale con mucha... Tiene un rebote muy fuerte en el extranjero. La delincuencia también afecta. Entonces, el sector público y privado, por un lado, estamos trabajando como un jet leader, si así le quieren decir. Pero tenemos la contrapartida, que con una mano trabajamos y con la otra hay el problema este de los ingresos a Machu Picchu, que se venden presencialmente. Y eso era un maltrato muy grande para el turista. ¿Por qué? Porque tenían que pernotar obligatoriamente en aguas calientes. Tenían que hacer horas de cola para adquirir. Y al día siguiente tenían que volver a las cuatro o cinco de la mañana. Eso no es bueno para ningún ser humano, ¿no? Y ahora ese problema ya se está solucionando. Pero para que tengas idea y entiendan un poco de por qué está siendo difícil la recuperación. Porque, por ejemplo, estos días, solo estos días, se ha liberado la venta de entradas a Machu Picchu para, digamos, a partir del 15 de enero. ¿Qué pasa? Que los extranjeros se proyectan de donde van de vacaciones. Pero si quieren venir al Perú y no se les ofrecen el paquete a los ingresos a Machu Picchu por la inestabilidad de este tipo de ventas, entonces ellos vienen. ¿Qué busca el turismo? Busca tranquilidad. Un lugar. Claro, saber a dónde vas a ir. Lo mínimo, claro. Es decir, cuando tú te vas a ir a Orlando y quieres entrar de todas maneras a Disney, entonces ya sabes que vas a tener las posibilidades de tener tu pulsera, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren. Y no quedarse en la puerta de Machu Picchu sabiendo que está en el Cusco, ¿no? Y quieren un lugar seguro, tranquilo. Pero a los peruanos les digo, ahora que tú has mencionado a Orlando, señores, Orlando está carísimo. Empecemos visitando el Perú. Tenemos lugares maravillosos, nuestras regiones, la gastronomía, todo lo que los turistas se mueren por venir, que si no vienen de golpe por la actual situación, nosotros lo tenemos acá y no lo aprovechamos. Vayamos a las regiones donde somos muy bien atendidos. El peruano en sí es muy cálido para recibir a la gente. Entonces, Europa está carísimo. Y fuera, están con unos climas totalmente opuestos. Hace frío, claro. Además, hay lluvias terribles. Terribles. Y además, hay otra cosa. Nosotros en este momento ya pasamos el momento del conflicto social, ¿no? Que la gente no se quede con eso en la memoria. Tenemos algunos puntos, por supuesto, no somos un mar manso, el mar muerto, ¿no? Pero ya pasamos esos momentos de tensión y creo que poco a poco nos venimos recuperando. Ya no tenemos carreteras bloqueadas. Ya el turista puede venir sin preocuparse de que se va a quedar varado días, ¿o no? ¿O me equivoco? Así es. Así es. Y tenemos costa, sierra y selva. Tenemos una gama muy amplia de destinos y sobre todo a precios para todos los bolsillos. Entonces, no tengan miedo en consultar ofertas y demás porque en todas partes la encontrarán. Empecemos por acá. Nosotros somos los principales promotores para reactivar el turismo, que es una cadena interminable de generación de empleos. Entonces, nosotros mismos ayudemos. Mientras más turismo generamos, más ganancias generamos para todo. Para toda la cadena. Una cosa que usted ha dicho, señora Costa, ¿no? Usted ha hablado del Cusco. En el Cusco hay problemas, más allá de esto de las entradas que se tiene que modernizar, que se tiene que tener predictibilidad, que se debe saber y poder comprar con meses de anticipación porque una familia planea sus vacaciones quizás con cinco meses de anticipación. Entonces, más allá de esto, de las entradas que tiene que tener una solución, ¿hay problemas para tomar el tren, para llegar en los vuelos? ¿Hay algún tipo de protesta o no? ¿Hay tranquilidad pura? En este momento en Cusco es como está en Alice en el país, en las maravillas. No pasa nada. Está todo estable, tranquilo. Ahí ya están vendiendo los ingresos a Machu Picchu, el tren normalmente. Come rico, ve las maravillas. Uy, olí, mirate. Comemos súper bien. Una comida sabrosa. Hay animales creados naturalmente. Entonces, señores, no perdamos la oportunidad. El turismo empieza por casa. Y ahora que usted me estaba hablando de las ofertas, yo sé que tenemos muchísimos lugares, pero ¿cuáles son los principales ahorita que están, pues, no tan caros? Porque ahorita las playas, me imagino que son el point, ¿no? El punto. ¿Qué lugares son los que en este momento están para el bolsillo de los peruanos que están un poco golpeaditos, pues, no? En realidad, estamos todos golpeaditos, pero está todo al alcance. Porque, por ejemplo, uno se ve a las playas del norte y tiene hoteles caros como tiene hoteles súper económicos, súper hoteles hechos como para el ambiente, para la playa. Tenemos Jusco, tenemos Inazca Paraca, tenemos Oxapampa, todos estos lugares que... ¡Uy, Oxapampa, maravilloso! Lindo, lindo, la cultura que hay ahí, la gastronomía. ¡Oh, verde! Entonces, un rato, un paisaje que parece suiza, maravilloso, parece suiza en verano. Entonces, y como repito, hay hoteles caros medios y económicos. Uno, hay para todos los botellos. Y es más, si no se tiene un muy lejos, casi me guía, todos, a la boca y quitos. O sea, no nos falta nada. Nada. Muy bien. Entonces, solamente hay que planear con la familia. Se pueden ir de hacer turismo hasta aquí en Lima por algunas horas. No es necesario salir de Lima. Se pueden ir cerca, no tan lejos, o un viaje un poco más planeado. Se puede ir, como él dice, a las agencias formales para que estén sumamente seguros. Muchas gracias a Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo. Y el turismo es lo que nos da de comer, además de la minería, por supuesto, y además de la pesca. Pero estas son las actividades que nos pueden sacar adelante. Gracias.